He intentado ser tolerante y guardar silencio, pero vivir en la inercia acarrea un alto precio. Mi corazón pregunta y de respuesta trae un secreto, este es tu mejor dibujo o te conformas con un boceto. Mi letras vuelan en aviones de papel, arrugo mi propia tinta ante esta puta falta de fe. Regaré con versos a esta flor abandonada ante un sistema al que le bailas el agua o eres agua estancada. Esto es un grito que se acabó de basta, ofrecís tanto que yo seré el tonto que ya no se cree esta farsa. ¿Dónde está lo humano? La esencia se esfumó y lo peor es la mierda que dejamos como herencia. Aquí siempre está lo cual que es libre y consciente, han montado un engranaje y has de ser eficiente y dependiente. Plataforma impuesta con paquete de ideas, si pregunto molesto, si voy a darle vueltas que me vaya y que aclaro. A buscar sentido en la abundancia y a dejar en ángulo muerto las inseguridades de la infancia, donde la magia no entendía de trucos. Pero rápido acabamos en un redil pa' encajar en este mundo. Un mundo donde sobran fotos que no vemos y faltan respuestas por preguntas que tampoco hacemos. Final del cuento y de rendiros pleitesía a una verdad prestada que se aleja de la mía. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Soy buena persona? Si vivo en el primer mundo, ¿por qué todo arrastra cola? ¿Qué es el machismo y por qué sufre tanto una mujer? Una educación obligatoria sin más principios que ofrecer. Aquí hay quien desconfía ante el color de una piel y otros te tendrán manía según a quién digas. Una sociedad de pena que va cayéndose en picado, pero ¿cómo vamos a innovar si seguimos dando todo por sentado? Tiro de batería en busca de resolver enigmas con rimas y palabras elocuentes que rompan paradigmas. A un sistema que te exige y que te oprime, que te ofrece tanto y te vuelve tonto y te deprime. ¿Que las cosas son así? Menuda falacia. Os dejo aquí el cartel porque en mi frente no leís más ignorancia. Y no es arrogancia, simplemente es amor propio. Siempre intenté entender y tanto ruido me ha dejado sordo, haciendo malabares intentando encajar. ¿En qué momento decidí dejar de lado mi singularidad? Me pongo a buscar en el baúl de los recuerdos y no me sorprende su semejanza a un ataúd con restos de sueños. Normal, si ya no se adoctrinan desde pequeños, crecí como un juguete roto y por eso iba frunciendo el ceño. Desasosiego como mejor amigo en el aula. ¿Dónde está la silla que no come en esta educación que no se enjaula? Fui diferente, quien me conoce lo recuerda, porque por ser sensible me gritaban maricón de mierda. Dicen que no forman, pero acabamos mal informados. Importa la raíz cuadrada más que el valor que tenga el ser humano. Y ahora con 33 me pongo a pilotar mi barco. Y si cantan las sirenas, Ulises ya me contó cómo superarlo. El reloj me marcará ahora o señala la prisa. Si me pongo a hacer prosa, me servirá para alejarme de la cornisa. A veces saltaría a ver si me mato y todo se arregla. Y otras me siento el puto amo y creo versos mirando a una piedra. Y es que cuánto me he sentido como ella y quise superar un mal trago, sucumbiendo a los tragos de la botella. Luego, ¿por qué? Si la cabeza se viste de noria. Me pregunto si podrían impartir gestión emocional después de historia. Yo no combato en guerras que puedo tener ganadas. Con el simple hecho de dar media vuelta y no entrar en la batalla. Porque el que siempre se defiende a gritos y golpes no es consciente que su peor enemigo está dentro y le mata y le corrompe. Nos dejamos llevar y nos hemos ido por las ramas. No pasa nada, te le basuran vena hasta la madrugada. Un país que levanta por igual trofeos y dramas. Sabes que en el ranking también destacamos por antidepresivos y cama. Divertir en la mente el corazón me parece caro. Pero ¿dónde puedo financiarme el último smartphone del mercado? Yo me niego a laver las fotos con tantos retoques. Y de verdad amo a mi amigo en ampliar el suburbio en el que se esconde. Domesticados bajo una locura colectiva. Con unos ideales, ideales, pa' destrozar tu vida. ¿Cómo dejar de mentir y aceptarse a uno mismo? Si fundamos una 5G bien cargada y de trinchera un filtro al que vivimos en una vida llena de redes. Escoge sistema de seguridad que amortigüe la caída que se viene. Acompañamos gastas, con todo somos Ucrania. De Siria ni rastros y sus lágrimas no suman like a tu foto diaria. Homicidios, suicidios que resolver de otra manera. Sin lugar de ver el síntoma entendiésemos la herida que lo genera. Pero tranquilo, tómate esta pastillita que por un lado te da la vida y por otro te adormece y te la quita. Aquí soy impaciente sufriendo brotes en la libreta, pero también el doctor que en su léxico obtiene fármaco y receta. Me abrazo al lápiz para pulir mis taras, por si nos damos la mano no te hieran mis heridas no tratadas. Ella decía que me quería mientras me montaba un circo. Velo de no curar el pasado, sufrí pero desaparecido un brinco. Nos hacen creer que pisamos una eterna alfombra roja y yo solo veo un río de sangre tras la hemorragia de una sociedad rota. El miedo nos llena la función de falsos aplausos, la academia del conformismo me nominó pero yo renuncié de piso facto. Hay tanto número uno que puede ser un cero a la izquierda, que me acoja el derecho de poder elegir lo que mi corazón ingiera. Cuida el tuyo y ves un poco más despacio y ten en cuenta que lo que suele ser habitual quizá no es tan necesario. Hemos normalizado el estrés y el ruido del día a día y de banda sonora clax son gritos y ricos que cantan pobres porquerías. Levantar el país no será enterrar mi alegría cuando no me gusta lo que leo. Cuando no me gusta lo que leo me escribo mi propia poesía. No sé si con tanto toque de queda nos quedamos tontos y tocados, pero siento que cada vez nos damos menos la mano. Has oído hablar de lo de oferta por demanda, si hay exceso de basura es porque la sociedad cayó en la trampa. Tres aplicaciones y cuatro escaparates, un sistema distraído al que le va a salir muy caro no amarse. Quizá ante tantas frases solo hay una cosa cierta, mis letras no me moverán el culo. Pero sí, la conciencia. Gracias. Gracias. Gracias.